Este de local cuesta y bueno, pese a ganando, se lo dan vuelta y no se puede sacar un empate por último. ¿Qué crees que pasó? ¿No se pudo tener esa ventaja finalmente? Sí, creo que pasó con un tema más de concentración. Creo que, como todos vieron, supimos mantener el primer tiempo. Al rato nos costaba un poco más, pero nada más fue un tema de concentración. Aparte igual fue un partido muy trabajo. Sí, muy trabajo. Juegamos muchos pelotazos. El rival no hacía igual jugar pelotazos. Intentábamos jugar, pero era muy difícil. ¿Pensabas por ahí el juego que buscaban más arras de piso nos costó mucho desempeñarlo? Sí, sí costó harto porque al medio nos tapaban mucho el espacio y la única forma era jugar pelotazos para romper líneas. Claro, porque como tú te mueves por la banda junto con Nahuela y tratan de desequilibrar y por ahí Portomón nos los dejó hacer eso, que era para buscar arriba al Bernardo y al Maxi. Sí, pasó un tema también que ellos supieron plantear el partido porque jugaron contra de atrás y cinco al medio y era muy difícil abrir el espacio. ¿Ahora qué viene? ¿Levantar cabeza ahí? Nada más sacar adelante esto, borrar luego y pensar en Ovalle ya el fin de semana. Claro, ahí ya tiene que plantear el partido y ojalá que levantar y empezar a... Bueno, de visita no le ha ido mal. No, de visita no, pero igual vamos a tener que sacar, practicar en la semana y sacar esto adelante nomás.